Son hermosos ruidos que salen de las tiendas Atraviesan a la gente y les mueven los pies Baterías marchantes, guitarras afiladas Voces escépticas que cantan de política No te asustes, es mejor que te voten Hoy ya no has llegado a tu trabajar No atiendas el mensaje, atiende los golpes Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar Es como rock and roll, pura música basura Un poco transformada para que suene igual Pintamos el mono, pero no está lo mismo Plajeando y copiando, como todos los demás Elvis, sacúdete en tu cripta We are Sudamerican Rockers No nos acomplejan revolver los estilos Mientras huelan al gringo y se puedan bailar Nuestra pésima música no es placer para dioses Jamás ganaremos la inmortalidad Flores y amores, asunto de niñas Gritar y patear es aprovechar Tu sangre joven Esto es un negocio, pero un pésimo negocio Mentir y robar te da un mejor funcionar Presley, sacúdete en tu cripta We are Sudamerican Rockers Nos dos rockers sudameriqués We are Sudamerican Rockers Nos dos rockers sudameriqués Sudamerican rockers sudamerican ilusos Sin mujeres, sin millones, sin cadillac Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico Sentimos envidia de los rockers De verdad Sin ninguna vergüenza Sin ninguna vergüenza Nos dos rockers sudamerican ilusos Cos we are Sudamerican Rockers Nos dos rockers sudameriqués We are Sudamerican Rockers We are Sudamerican Rockers sudamerican Rockers sudamerican Rockers sudamerican Rockers sudamerican Rockers sudamerican Rockers sudamerican